y bueno ya finalmente llegamos al top 20 yo sé que muchos de ustedes estaban esperando estos 20 jueguitos no le vamos a dar más vueltas al asunto así que vámonos con el último escaloncito antes del top 10 en el número 20 está uno de mis juegos de dos jugadores favorito yo soy fanático de star wars así que star wars rebellion tenía que estar sí o sí en esta lista es un jueguito en el que prácticamente vas a revivir las películas la primera trilogía que salió en los cines y vas a tomar el rol ya sea del imperio intentando encontrar la base rebelde o de los rebeldes tratando de cumplir ciertas misiones entre las que puede ser explotar la estrella de la muerte salvar a han solo de la carbonita y desde luego entrenar a luke skywalker para que sea un jedi ahora este juego también tiene ciertas libertades en cuanto a las misiones puede ser que de repente haya dos o quizás hasta tres estrellas de la muerte en el tablero puede ser que han solo no se ha atrapado en carbonita sino que atrapen no sé a luke skywalker o que luke skywalker jamás sea un jedi pero es parte de la toma de decisiones que hay en el juego la verdad es un jueguito un poquito complicado si te vas a llevar tus buenas horas jugando y entendiéndolo y de igual manera es uno de esos juegos que creo que la expansión le añade muchísimo hace que la parte más débil del juego base que es el combate se vuelva muy temático y muchísimo más rápido de resolver la verdad es un juego que si necesita su compromiso para aprender a jugarlo pero una vez que los dos jugadores dominan el juego la verdad se vuelve muy entretenido y temático la verdad es una súper recomendación si ustedes son fans de star wars en el número 19 un jueguito que la verdad me sorprendió muchísimo y es weather machine la razón por la cual me gusta mucho este juego no sólo es porque es de evitar la cerda sino que es de esos juegos que una vez que ya jugaste un par de veces empiezas a ver los combos que puedes estar haciendo y cómo puedes estar sacando mucha ventaja de solamente tener una acción las primeras partidas se sienten un tanto limitadas no sabes bien qué es lo que debes estar haciendo y conseguir cosas se siente muy muy complicado sin embargo cuando entiendes cómo sacarle provecho a las acciones ejecutivas las acciones de bono que vas a ir ganando la verdad el juego comienza a brillar y se vuelve muy muy divertido quizá la parte más débil para hacer un juego de evitar la cerda es que temáticamente sí creo que es uno de sus juegos más débiles sin embargo es uno que yo disfruto muchísimo en el número 18 un juego económico súper sencillito pero que una vez le agarras la onda se vuelve muy muy competido estoy hablando de smartphone inc en smartphone inc vamos a tomar acciones muy sencillitas todo está en el tablero de cómo las vamos a ir desarrollando y vamos a estar generando celulares para estar compitiendo en el mapa para poder venderlos al inicio ya que entiendes cómo funciona el juego las mecánicas son muy sencillas los tornos son muy fluidos pero eso le permite al jugador concentrarse mucho en dónde a qué precio y qué tipo de celulares va a vender en cada terreno tienes que estar asignando qué celulares vas a estar vendiendo y una vez que hay dos o más personas en un solo espacio empieza la verdadera competencia van a vender los que tengan el precio más bajo primero eso puede hacer que le comas el mercado a los celulares caros pero también puede ser que el celular caro simplemente tenga una venta segura porque tiene una tecnología que no tienen los demás la verdad es un jueguito que en esas pequeñitas tomas de decisiones se siente como un verdadero juego económico de estar compitiendo por el mercado la producción del juego también es muy muy buena lo único pero es que sí pero estoy seguro que va a haber algunas personas que van a querer un juego con muchísimo más carnita en especial cuando escuchan esa parte de juego económico y este juego es muy sencillo para cómo se ve pero aún así las decisiones están muy buenas y yo lo disfruto muchísimo en el número 17 hablando de juegos que se ven intimidantes en la mesa teotihuacán teotihuacán es un jueguito de movimiento de rondel con gestión de dados gestión de acciones muy muy euro pero la verdad el estar manipulando los dados para que caigan con el valor que quieres para poder hacer la acción tan fuerte como esperas para poder estar siendo eficiente y al mismo tiempo apurarte a que tus dados crezcan para que los sacrifiques regresen como unos dados de menor valor que al mismo tiempo no te van a ayudar tanto pero te salvan de pagarles la comida híjole la verdad es que teotihuacán es uno de esos jueguitos que las primeras partidas no vas a saber ni qué estás haciendo te va a parecer imposible hacer varias de las cosas pero una vez que entiendes cómo funciona ese crecimiento los combos que puedes estar buscando las tecnologías que debes de desarrollar la verdad se vuelve una chulada de juego las expansiones quizá están un poquito más caras de lo que deberían para el contenido que traen pero lo que agregan híjole si ya las tienes no veo un mundo en el cual no quieras jugar con ellas un track nuevo para el templo un recurso comodín la posibilidad de estar alterando ese rondel como a ti se te antoje o aleatoriamente los poderes asimétricos la verdad es que teotihuacán es un jueguito muy muy bueno ojalá brillar un poquito más en la mesa porque a pesar de que se ve atascado bonito y demás esa tonalidad beige como que de repente les pasa factura vamos a ver si la nueva edición pues le agrega un poquito más de color o todavía más presencia en mesa en el número 16 marco polo 2 la verdad si te gusta marco polo o marco polo 2 ponlo en esta lista cualquiera de los dos son prácticamente el mismo juego hay unas ligeritas diferencias yo la verdad prefiero marco polo 2 porque el recurso del jade me gusta más la libertad que brinda y ya eso es todo en este juego vamos a estar cumpliendo contratos vamos a estarnos moviendo en el mapa vamos a hacer una gestión de dados muy muy interesante y al mismo tiempo pues vamos a tratar de estar activando algunos convitos con recursos y demás gracias a los diferentes poderes que vamos a tener hay muchas rutas a la victoria y la manera en que sacas ventaja de todas las ubicaciones que van a estar cambiando conforme van pasando los turnos a cuáles tienes acceso cuáles puedes explotar para sacar más puntos para sacar más recursos para cumplir más contratos la verdad es un juego que yo disfruto muchísimo y es que esa partecita de poner un dado encima de otro hacer la secuencia estar viendo qué activas que esa pequeña gratificación constante la verdad es que marco polo 2 lo ejecuta bastante bien en el número 15 un jueguito de colocación de trabajadores si te gusta jurassic park dinosaur island dinosaur island la verdad estás más centrado en crear el parque no estás tan enfocado en qué tipos de dinosaurios va a haber y demás pero la verdad es un jueguito que yo disfruto mucho la colocación de trabajadores es por pasos la verdad en el tablero hacen un trabajo magnífico de cómo estar desarrollando cada uno consigues adn consigues los dinosaurios los colocas en las jaulas finalmente tienes una fase de visita donde puede que los dinosaurios se coman a las personas esa partecita de estar mitigando el riesgo con la atracción con la seguridad me gusta muchísimo estoy muy de acuerdo que a lo mejor no es tan temático como algunas personas quisieran para un jueguito que es de crear dinosaurios y tu parque de diversiones tal cual la verdad es que para mí cumple con todo lo que espero de un euro y la temática y cómo se ve todavía le aportan más dinosaur island en el número 14 un juego de viaje en el tiempo anachrony anachrony por mucho tiempo fue uno de mis juegos de colocación de trabajadores favorito todavía lo disfruto mucho pero la verdad es que cuesta un poquito ponerlo en mesa si tiene su parte de explicación a mí me gusta mucho jugarlo con algunas expansiones lo cual pues todavía aumenta más el tiempo de explicación del mismo juego es una caja grandecita entonces pues sí se ha visto afectado un poquito el hecho de que no haya tocado mesa tan seguido pero la verdad es un juego que yo disfruto mucho no hace nada tan diferente en cuanto al manejo de mecánicas coloca los trabajadores vas a poder mandarlos dentro de tu hábitat o los pones en los trajes que si las miniaturas son necesarias digan lo que digan y los mandas al exterior a ocupar espacios vas a estar tratando de cumplir algunas metas antes de que sea el fin del mundo y aquí lo interesante es ese viaje en el tiempo el viaje en el tiempo si lo ves muy fríamente pues es simplemente pedir un préstamo que eventualmente vas a tener que pagar pero aquí la temática es que vas a pedirlo al futuro y eventualmente tú mismo tienes que hacer ese pago es decir mandártelo al pasado de lo contrario empiezas a generar anomalías en el tiempo las cuales pues son malas y te van a estar costando no solamente puntos de victoria sino algunos espacios de tu tablero y muchísimo más cosas con las que créeme no quieres lidiar anachroni la verdad creo que es de esos juegos que con el juego base y la expansión de las minis es más que suficiente pero sin duda alguna si eres fan del juego las expansiones le agregan muchísima muchísima rejugabilidad en el número 13 el número 1 de la bgg brass birmingham este juego sube y baja del top 10 dependiendo de qué tanto lo pueda jugar no es un juego que haya tocado mucha mesa últimamente lo disfruto muchísimo pero la verdad es que es un jueguito que puede ser muy castigante y que un jugador que ya ha jugado mucho el juego va a tener ventaja sobre alguien que no sin embargo es un juegazo de martin wallace el manejo de cartas el manejo de cómo vas a estar administrando tus rutas cómo vas a poner las industrias en qué momento vas a renunciar a ellas qué ruta vas a estar siguiendo vas a aprovechar la cerveza no lo vas a hacer vas a enfocarte en un cierto tipo de industria la verdad es un jueguito de esos que no por nada es amado por la comunidad es un jueguito que yo considero elegante la verdad ojalá este año pueda ponerlo muchísimo más en la mesa pero bueno de momento está aquí a unos escaloncitos del top 10 en el número 12 blood rage en blood rage vamos a estar a cargo de nuestro clan vikingo en el ragnarok ya es el fin del mundo queremos conseguir la mayor cantidad de gloria posible para asegurarnos un lugar en el valhalla y pues qué mejor que estar conquistando saqueando y peleando para demostrar que somos dignos una de las mecánicas que me gusta mucho es el drafteo de cartas al inicio vamos a estar planeando nuestros turnos de acuerdo a la furia que tenemos cómo se van a estar poniendo los demás jugadores en el tablero las acciones que vamos a estar haciendo y también me gusta mucho que es un juego de control de áreas en el que no necesariamente quieres ganar hay muchas alternativas para estar consiguiendo puntitos de victoria cumpliendo quest aprovechando la estrategia de loki en el cual pues simplemente quieres que todo tu clan se muera para sacar un montón de puntos de victoria las expansiones lo nutren mucho son muy chiquitas y la verdad es que si algo caras pero una vez que ya todo mundo conoce el juego la verdad es que le agregan todavía más toma de decisión y esas pequeñas diferencias entre que dios va a estar en el tablero cuando usas a los místicos y demás brindan todavía más decisión y un poquito de más jugabilidad al juego y finalmente llegamos al número 11 ese jueguito que se quedó a un escalón de estar en el top 10 estoy hablando de root ahí se pelea con blood rage a veces ese puesto por el control de áreas pero la verdad es que root ofrece un poquito más todavía con las diferentes facciones que vas a poder estar usando para conquistar partes del bosque cada uno de estos animalitos funciona de manera diferente hay algunos que son programación otros que se enfocan en la negociación otro que parece pandemic el cual va a ir poniendo sus semillitas por todo el bosque eventualmente explotando y acabando con todos pero asegurándose su posición en la facción y mi favorito que son las lagartijas que tenemos nuestro culto y queremos asegurarnos que todo mundo se transforme o muera en el proceso la verdad es que root es un jueguito que se disfruta mucho una vez que todos los jugadores ya dominan las facciones que están en la mesa sabes cómo contrarrestar lo que está queriendo hacer el otro y ellos saben perfectamente lo que tú estás buscando si es un jueguito difícil de explicar y también difícil de dominar porque necesitas más de una partida familiarizarte con la facción y también si eres como yo vas a querer estar probando facciones diferentes cada vez que te sientas a jugarlo lo cual pues si es divertido pero no lo recomiendo si esperas encontrar ese punto dulce en el cual root brilla y se vuelve muy muy estratégico sin embargo creo que vale la pena todo el esfuerzo que requiere ponerte a jugar root y si tienen los amigos que estén dispuestos a hacerlo la verdad es una experiencia que yo recomiendo mucho a nadita a nadita de que root estuviera en el top 10 y pues nada comenta aquí abajito cuáles son tus juegos favoritos que salieron en esta lista cuáles creen que van a estar en el top 10 y si te gustó este vídeo quieres ver más como el por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que gng anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima chau chau